21 grados ocho décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y hoy no nos podemos quejar, tuvimos un día muy lindo. Fantástico, ¿cómo seguirá el tiempo? Está Gabriela Andrieti. ¿Qué tal? Muy buenas noches y seguirá el buen tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vientos del sector norte, ascenso de las temperaturas, mañana viernes con una máxima de 28 grados. El sábado un poquito más ventoso, ascenso de las temperaturas, 29 grados será la temperatura máxima. Hacia el día domingo aumenta la temperatura y también la nubosidad. Asilo parcialmente nublado, anulado con máximas de 30 grados y atención, que a partir del domingo a la noche posiblemente desmejoren las condiciones meteorológicas y el lunes también, lamentablemente, la posibilidad de algunas precipitaciones. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.